Fallece Tina Galindo, productora mexicana y compañera de vida de Daniela Romo. Se dio a conocer el fallecimiento de la productora Tina Galindo debido a complicaciones de COVID-19 la noche del 29 de enero. Según información de María Luisa Valdés, Galindo había sido hospitalizada por estas complicaciones. Pero, ¿quién fue Tina Galindo? La productora y reconocida compañera de vida de Daniela Romo. Tiene una de las trayectorias más sólidas del teatro en México y es una de las figuras más respetadas del espectáculo mexicano. Trabajó en teatro, en televisión y fue representante de varios artistas en el medio durante más de tres décadas. Galindo comenzó su carrera como productora teatral en 1972 y fue representante artística de Daniela Romo desde 1982. Fue ligada a la cantante Daniela Romo durante muchos años debido a su relación laboral, pero también es una de las personas más cercanas a ella. Daniela Romo ha hecho diversas declaraciones sobre su amistad tan cercana con Tina y ha dicho que es una de las personas más importantes de su vida, pues a lo largo de 44 años han estado juntas y Galindo ha sido su constante apoyo tanto en su vida como en su trayectoria artística. Daniela Romo siempre elogió la fortaleza y dedicación de la productora teatral y destacó su apoyo inquebrantable, pues estuvo con ella en los momentos más difíciles de su vida, lo cual incluye su batalla contra el cáncer. Descanse en paz, Tina Galindo.